Morir matando es la ley Morir matando antes que me hagas cautivo El teniente le decía, ¿por qué no entregas las armas? Morir matando es la ley Morir matando es la ley Se pegó a su camión, adentro tenía las armas Eran dos cuernos de chivo, del 12 una recortada El teniente lo mató con una pistola escuadra Le pegaron dos balazos de R18 en la pierna Era muy bueno pa'l cuerno con la derecha y la izquierda A otros cinco mató, no más por aquella quema No se sabe si Miguel murió o sigue en la sierra No más hallaron la sangre que fue regando en la hierba Perú cruzó por un río y le perdieron la huella Perú cruzó por un río y le perdieron la sangre